ella decidió que iba a esa manifestación que se realizaba y que se realizaba pasando por el barrio de Chueca, el barrio más emblemático para el colectivo homosexual en toda España. Bueno, lo permitió. La gran pregunta es por qué. Yo les digo mi interpretación de una forma muy clara y muy directa, porque le viene de maravilla al Partido Socialista porque quiere seguir diciendo que el problema de España es que hay infinidad de franquistas e infinidad de neonazis. ¡Menuda barbaridad! ¿Por qué? Porque quiere culpar de ello al discurso que dice que es de odio de Vox y de esa manera le quita la posibilidad de pactar al Partido Popular y por lo tanto perpetúa en contra del verdadero deseo de los españoles, perpetúa a Pedro Sánchez. Fin, fin de la historia, fin de la historia. O sea, así de patético. Una delegada del gobierno utilizando una burda farsa porque ella fue la que permitió que pasara por Chueca. Oiga, ¿usted no la quiere disolver? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Bueno, uno la disuelve. Pero dos, si no la quiere disolver, les manda lógicamente a un barrio donde sus cánticos contra los homosexuales pues no los escuchen ni tres gatos y se acabó la historia. Los acordona con la policía, hace caso de la policía, pero no. ¿Usted que dice ser tan respetuosa con los derechos de los homosexuales va y los somete a tener que estar escuchando a esta gente paseando por esa calle insultando y atentando contra la libertad sexual de este colectivo? ¿Por qué? Porque a usted le da la gana, porque utilizan los colectivos, porque utilizan la libertad sexual, porque utilizan lo que les dé la gana, porque pisotean todo aquello que dicen defender con tal de seguir en el poder. Y se lo digo así de claro. Y a partir de ahí ya sabe, ahí tiene los tribunales, si quiere una querella, estaremos encantados de hablar de todo esto. Llamamos por ejemplo a testificar a algunos de los policías, ¿verdad?, de la Brigada Policial de Información y que certifiquen y testifiquen qué es lo que le dijeron a usted, ¿vale?, en esas comunicaciones previas. Y nos quedamos todos bien tranquilos y bien a gusto, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que escuchen lo que decía Mercedes González, porque según ella ustedes han visto esas imágenes. Una manifestación se para en el momento en el que a uno le da la gana, si tiene narices para hacerlo. Claro, si lo quiere utilizar, ya es otra cuestión. Quiero que escuchen a Mercedes González. Ustedes han visto las imágenes, juzguen ustedes y escúchenla.